hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar paper mario the thousand year tour en el episodio pasado fuimos a la puerta milenaria y descubrimos que la última estrella de cristal se esconde en la luna que es donde tienen atrapada a la princesa peach y al parecer en este lugar helado conocido como far outpost hay algún hay un cañón o algo que nos puede disparar directo a la luna entonces comenzamos el viaje y justo llegamos a este lugar entonces qué les parece si empezamos a hablar con la gente del pueblo y gumbela nos puede hablar un poco más de este lugar ok esto es parte de far outpost es una villa llena de bombas cómo es que sobreviven con este frío que no se congelan sus fusibles o algo así crees que estas personas estén enojadas todo el tiempo por estar viviendo aquí pero si se ven bien ok me encantan sus sombreritos en hola bienvenido a far outpost wow what es un buen calienta labios a aclarar está hablando del bigote el que tienes ahí ok ahora voy a darte mi análisis de personalidad especial al ver bigotes de acuerdo da andada dada sí sí lo tengo lo tengo tu bigote significa ok que eres necio y selfish ok y qué opinas que te parece mi análisis no 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 hagas protestas yo lo sé a nadie le gusta admitir sus fallas what de dónde sacaste eso y cómo analizas gente solo con su bigote no tengo idea hablando de bigotes quería cambiar para en este episodio ser waluigi entonces emblema w emblema l fusión waluigi ok hola cae de nuevo esta es la villa bomba w no hay nada aquí tablamo ok lo que tú digas está cerrado esto ok y tú hola viajero primera vez que vienes a far outpost kabui que un cañón en far outpost wow lo siento no no sólo me distraje no no es nada capa hoy interesante tener razón el profesor frankley tal vez no quieran hablar mucho de ese cañón algo que sí recuerdo es que aquí había escondido algo si mal no recuerdo ajá star piece muy bien ok y tú qué tienes que decir a la nieve es rara para ti bacac en far outpost cae todo el año babang me gusta ver cómo brilla cuando se pone el sol babumber ok vaya que tienen una interesante forma de hablar estos locos hola pequeñas somos las viajeras congeladas de hermanas viajeras 3 vinimos a far outpost para que esquiar y patinar sobre hielo pero no hay nada aquí está frío muy frío 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 pónganse un suéter puntos por la referencia les dije que debíamos haber revisado la guía de tu turistas antes de venir aquí ok bueno buena suerte podrían irse saben estar ahí paradas no les está ayudando mucho que dejamos ok hablemos con el resto de las bombas hola hice un snow bob de nieve hoy ok o más bien un ajá un una bomba de nieve algo así tal vez sea tan grande como él algún día papáui pero no quiero que me derretirme papum ok calma calma hombres de nieve y glúes peleas de nieve da todo es bueno pero la nieve a veces aburre chabum ok hablando de creo que aquí también hay un ajá un cañón eh interesante si mal no recuerdo aquí había un panel digo ya hay un shine sprite pero yo recuerdo que aquí espera ya son todos los shine sprites si ese fue el último shine sprite del juego chicos ya tenemos todos habrá que regresar al rockport para mejorar a a mis mouse yo recuerdo que aquí había un panel con una star ajá lo sabía star piece muy bien ok bueno sigamos hablando con la gente del pueblo se hable contigo no si tú eres el carajo de los igloes y demás oh no es el gumbel cupón de la posada gracias a mis misiles estás he probado muchas veces hablar con la chica de la posada y me me saca patadas entonces ahora tendré que usar mis sentimientos para derretir la nieve ok interesante si esta es la la pequeña posada no sé qué tan buena idea sea quedarme hey bombete eres tú no ah de hecho creo que es buena idea quedarme en la posada ok vamos a hacer que tu cuerpo y tu alma y tu mente se sientan mejor da bienvenido a la posada cuesta 15 monedas da me voy a quedar usaré mi cupón entonces descansa buenas noches que me hace falta recuperar mi fp y un poco de mí esto me cura el star power espero que sí aunque lo dudo mucho y la respuesta es dormiste bien da disfruta tu día ok si me cura por de las estrellas y como les comentaba a veces te dejan comida después de descansar entonces aquí tenemos comida espacial es comida hecha por cestí cura 5 de hp podría ser pero no fue gratis otra vez ok bueno sigamos explorando ahí está la tienda de objetos habrá algo que me interese es una muy buena pregunta aunque no tengo mucho dinero que digamos pero venden shooting stars ice storms bastante baratas ruin powder stopwatch y objetos de curación debería ahorrar mi dinero para medallas por ahora ok entonces es lo que está a la venta por si les interesa aquí atrás no hay nada aunque sería un buen lugar para ocultar algo hola pequeño yo yo no sé nada shabui no sé nada acerca de un gran cañón sospechoso eh háblame de eso te golpearé hasta el infinito ok muy bien y aquí que tenemos una casa vacía quién vivirá aquí no sé pero hay un star piece entonces eso siempre es bueno ok hay alguien más con quien podamos hablar estás tú estás tú y esa bobomba que se ve bastante diferente a las demás ok primero hablemos con esos pequeños hola ver el cielo de la noche me hace sentir lo vasto que es el espacio si mucho espacio baboom ah al menos tú eres un poco más filosófico que los demás es muy pacífico baboom far outpost es agradable un lugar tranquilo huaplum muy bien y usted que tiene que decir señor boboma con bigote amo tu sombrero como de mapache lo necesito ahora está a la venta da ah que 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 haces aquí que un cañón no hay nada como eso aquí ah gumbela que escucha definitivamente escuchamos que había un cañón aquí y que quieres que diga no tenemos uno mmm que no tenemos un cañón tonto eh ah bobby tú eres una bomba tal vez tú puedas convencerlo o algo no tengo idea pero vamos a intentarlo que que no les dije que no tenemos un cañón tonto muy bien escucha aquí hijo tú eres el alcalde no como es posible que un oficial como tú mienta de esa forma ah chicos sé que vi un cañón la última vez que estuve aquí entonces no mientas shush y te llamas bobomba te escupiré ok conoces las reglas no podemos mencionarle nada de los cañones a los que no son bobombas a nadie no podemos permitir que se use para el mal por supuesto que se todo eso tonto pero tenemos que utilizar ese cañón para conseguir a la luna para llegar a la luna y si no lo hacemos señor el mundo podría terminar mmm el mundo podría terminar mmm no podemos dejar que eso pase o si pero no pueden usar el cañón en este momento por ciertas circunstancias circunstancias debemos tener permiso de goldbuff para usar el cañón hey yo conozco a goldbuff es el que empezó toda la política de lanzar cosas a lugares lejanos una vez que se volvió rico dejó que el negocio se fuera y ya no lo ha iniciado de nuevo entonces el general el general el general el general white era el que se había vuelto devoto para operar el cañón pero estaba tan deprimido al perder su trabajo que se llevó la llave del cañón y se fue el goldbuff y el general white da es correcto si quieres usar el cañón deben encontrar a goldbuff y al general white muy bien entonces no podemos rendirnos ahora chico mario vamos a encontrar a esos dos ok bueno una vez que los encuentres vengan y hablen conmigo ok ah si olvidé que acabo de olvidar lo tengo que buscar a goldbuff y al general white goldbuff es una bobomba dorada con un sombrero de copa y un bigote necesitamos su permiso para disparar el cañón el general white es una bobomba blanca como puedes esperar tiene un bigote mucho más fino que el tuyo gracias espera una bobomba blanca donde habíamos visto antes ok todos están esperando para volver a disparar el cañón estamos contando contigo yo recuerdo que habíamos visto una bobomba blanca no recuerdo si alguien aquí te habla al respecto pero la habíamos visto en petalburg ah veamos al menos aquí nadie dice nada al respecto pero tal vez el tal vez goldbuff te dice algo acerca de general white pero tal vez recuerden que vimos una bobomba blanca en petalburg hace mucho tiempo tal vez no tanto no recuerdo cuando fue la última vez que lo vimos pero en algún punto debí haber hablado con él y haberlo mencionado pero bueno ah que les parece entonces ahora que lo pienso creo que había una medalla escondida aquí cerca si mal no recuerdo al menos en lo que revisé de mis notas es donde está la tubería que hay una tubería que ya lleva aquí espera o es el creo que está más bien en la entrada no recuerdo tengo que checar ahorita creo que está más bien cerca de la entrada de este lugar a donde llegamos desde Rockport entonces ahorita voy a revisar eso si no tendré que checar mis notas otra vez y no no quiero pelear con ustedes ya peleé bastantes veces con estas cosas como para volver a hacerlo corre Mario bueno más bien corre Yoshi tú puedes hacerlo corre de las piranha plants corre de las nubes wow eso estuvo cerca ok ya podemos por favor regresar a la entrada ajá ok ahora yo recuerdo que en algún punto leí que había una medalla oculta por aquí que tal les puedo estar loco ajá ahí está perfecto Double Deep P durante batalla permite que tu aliado utilice dos objetos en un solo turn ok si esa medalla es bastante está bastante bien escondida digo con Miss Mouse podrías encontrarla tal vez pero bueno ahí ya conseguimos Double Deep P entonces tenemos que ir a buscar a Gold Bob y al General White bueno si recuerdan Gold Bob está en su casa en Poshley Heights entonces creo que podemos llegar rápidamente ahí ahora que tenemos nuestros atajos digo me vieron hacer muchos cortes en el hace un par de episodios cuando estuvimos haciendo lo del el centro de ayuda pero realmente lo que estaba haciendo en su gran mayoría era usar estos atajos para llegar más rápido a los lugares aunque hay lugares como Creepy Stipple que es un caos llegar hasta ahí o por ejemplo llegar de Bugly Woods hasta la casa de Flurry tienes que caminar cosas por el estilo pero al menos gracias a este sistema místico y mágico de atajos no es tan caótico llegar de un lugar a otro ok muy bien Gold Bob necesito tu ayuda señor Bobomba Dorada que bueno que estás aquí hola ah buenos días González que puedo hacer por ti el día de hoy que dices necesitas utilizar el cañón en Far Outpost para salvar el mundo bueno es complicado cierto estás en un apuro muy bien muy bien supongo que te debo un favor o dos si eso estoy seguro la verdad es que esperaba continuar mi negocio con ese cañón algún día y aquí entre nosotros solo me detuve porque la esposa decía que no le gustaba el ruido ok desafortunadamente se necesita bastante dinero que para lograr que ese cañón funcione entonces voy a necesitar que me demuestres cuanto quieres utilizar ese cañón si fuera un simple hecho de dinero solo cuanto estarías dispuesto para pagar pues supongo nada 64 monedas tenemos que salvar al mundo entonces supongo que todo que pagarías todas las monedas que traes todas tú en serio en serio si bueno supongo que estoy sorprendido de escucharte decir eso la verdad es que mucho sabes que eso significa que te vas a quedar con cero monedas con absolutamente nada sabes eso cierto yup está bien piénsalo si gastaras todas tus monedas y digo todas la verdad es que tendrías bastantes dificultades más adelante si así es pero espera quiero asegurarme de que estés haciendo esto totalmente totalmente consciente de las consecuencias estás seguro de que no te vas a arrepentir absolutamente seguro si tengo que salvar al mundo si no hay mundo de que me sirve el dinero maldita sea en serio puedo quedarme con todas en serio no dirás ajá solo bromeaba de alguna o alguna tontería si verdad no voy a decir nada de ese estilo muy bien entonces solo tenía como 30 monedas de todos modos bueno la verdad es que me has demostrado algo señor y entonces te doy mi permiso para activar el cañón de far outpost excelente la guía de gold buff es el manual de usuario de gold buff para utilizar el cañón de far outpost muy bien oh y no hablaba en serio de lo anterior mi amigo como podría tomar tu dinero es una lástima supongo pero regresaré tu dinero tenía 76 monedas no tenía como 30 aún así no era tanto muy bien entonces adelante mi pequeño soldado perfecto y vas a decirme algo del general white has estado dando tu mayor esfuerzo mi pequeño si creo que no menciona nada supongo que alguien oh un correo electrónico estoy seguro que alguien en algún lugar te dice donde está el general white pero bueno ya recordamos donde donde está veamos mi mailbox speed tenemos oh el número 6 de la revista ok rockport hoy un hombre de negocios desconocido de 30 años de edad fue ok fue arrestado el día de hoy por autoridades del puerto ya que trató de abordar el dirigible oh cargando un montón de líquido rojo volátil creo que sabemos de quien está hablando después de unos momentos tensos las autoridades identificaron el líquido como un condimento picante y el hombre de negocios fue liberado nuestros reporteros de la noticia fueron confundidos por el siguiente comentario compren nuestra nueva salsa picante amigos ok reportero de tiendas vamos esta semana tenemos el placer de presentarles la tienda fabulosa y lujosa de lexus express el sales stall ok esta boutique única en el exclusivo tren de los ricos y millonarios simplemente huele mucho a dinero pero tal vez los escenarios que pasan frente a ti hacen que quieras gastar dinero o algo así dijo la manager de ventas que estuvo muy bien vestida venga uno vengan todos sean ricos o no a nuestra tienda ah no eso es un el perdón perdón por asumir su género y luego el anunció una oh están dando puntos al doble para todos los lectores de la revista solo muéstrenle esta pantalla en los próximos 15 minutos para duplicar sus puntos eh podré ir corriendo pero realmente no me interesa eso ok cocinando para principiantes muy bien principiantes al fin han llegado a las grandes ligas la receta de hoy es una de nivel avanzado vamos a hacer pasta de tinta ok solo pongan a hervir pasta fresca ah justo esa es la pasta que venden aquí hasta que quede al dente y mezclen lentamente la salsa eh tintosa salsa de tinta ustedes me entienden perfecto y prepárense para degustar algo gourmet esta noche ok nota del editor pueden creerlo queridos lectores oh el siguiente número va a ser el último no se lo pierdan oh ya no va a haber más números de la revista ok si les digo podría ir corriendo a tratar de conseguir puntos al doble en la tienda de la access express pero no vale la pena realmente no pienso conseguir todos los los recompensas de comprar por los puntos en la tienda digo tal vez consiga algunos por estar haciendo compras para las recetas pero fuera de no creo hacerlo sinceramente ok entonces nuestra siguiente parada es Petalburg y afortunadamente como tenemos este sistema pues no tengo que hacer cortes por fin en serio que ese video no lo voy a superar pronto digo solo es hacer cortes no es gran cosa de edición digo ya verán ya ven que mi postproducción no es la gran cosa pero aún así si puede evitarme tener que estar haciendo cortes pues es mejor ok ahora el general white esa bomba blanca si mal no recuerdo siempre estaba parado justo aquí pero ya no hay nadie interesante ah has visto al general ah hoogtail ok supongo que está bien he escuchado que hoogtail es amigo si si hoogtail me juraba que siempre estaba parado aquí tal vez estoy equivocado y estoy pensando en otra cosa hola pequeño toad he estado jugando paper mario the thousand year door ah vaya vaya bienvenido al club como loco últimamente no estaba seguro al principio pero ese juego es genial acabo de derrotarlo bueno de derrotarlo no acabo de terminarlo cada capítulo es un gran final me encantó valió la pena todo ese dinero crees que hay una secuela ah jajajaja tal vez hagan un juego de paper luigi ojalá hicieran un paper luigi estaría buenísimo ver las aventuras de luigi en el reino de claire y demás o algo así o sea simplemente un paper luigi ¿por qué no? ¿por qué no? ok ¿dónde? o ¿dónde estaba gold bob siempre? digo gold bob este general white siempre estaba por aquí ajá sí comprar cosas en la tienda ok ¿tú sabes algo? es el hermano de luigi ¿verdad? luigi es el mejor hey un fan de luigi excelente ¿ustedes han visto al general white? ¿cómo está el ¿cómo está coops? está justo aquí ¿tú quieres saludarlo? literal está justo aquí dentro de mi alma ahí está tu hijo ah parece ser que estás trabajando muy duro coops buen trabajo pero no te esfuerces demasiado si no tal puedas acabar comido por un dragón como yo ¿soy yo coops o estás más tonificado que antes? bueno 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 ok vas a esa caparazón te va a quedar chico a este paso ten cuidado interesante ok yo juro o sea si estaba aquí parado siempre ¿no? pero entonces ¿quién me habla de alguien puede hablarme del general white por favor tal vez tú ah sí no quiero comprar un drive ok por ahora es extraño entonces ¿quién me habla de lo de ah aquí está ¿qué? el general white oh sí estaba aquí hace un minuto pero dijo que iba a viajar y luego se fue espera un segundo dijo algo acerca de una isla desierta al sur ¿iba a ir o no iba a ir ahí? ok entonces se fue a killhockey sí ya decía yo que alguien me tenía que hablar de general white digo pensaba que estaba ahí cerca de donde siempre estaba parado pero bueno por un segundo me estaba asustando y dije oh demonios de seguro olvidé hacer algo en fire outpost y voy a tener que regresar pero nope todo bien entonces tenemos que ir a killhockey y les digo en serio que es una bendición tener estas tuberías que me ayudan a llegar rápidamente si no tendría que ir corriendo al al este al muelle y señor capitán pirata fantasma místico mágico cortés puede llevarme a la isla por favor y no se quiera comer mi cerebro se lo suplico mi cerebro no es delicioso solo tiene pensamientos de spaghetti entonces ok bueno quiero imaginar que no estaría a media jungla debería estar aquí en el pueblo tal vez papach sepa algo papach has visto al general white general white si estaba aquí hasta hace un segundo maldita sea pero se fue muy rápido dijo que iba a ir a una arena o algo así se fue a glitzville ok solo por ahorrar tiempo chicos los veo en glitzville ok ya estoy de regreso ahora donde diablos puede estar general white tu has visto una bobomba blanca no no estoy hablando de el gran gonzalez y gran victoria y regreso y demás tal vez hubiera ido al bar de jugos no tengo idea tu has visto a general white general white oh te refieres a esa bobomba blanca eh si solía venir aquí todo el tiempo pero no lo he visto últimamente ahora que lo pienso creo que iba a un lugar con un árbol gigante o tal vez no esto se va volviendo un caos los veo en boggling woods ok ya estoy de regreso más le vale a esa bobomba estar aquí esto se está volviendo ridículo hola has visto una bobomba blanca bienvenido al gran árbol general white oh si es una bobomba con este enorme bigote cierto pero no tengo idea de donde se fue creo que iba a ir a un lugar oscuro muy bien chicos nos vemos en twilight town ok ya estoy de regreso por favor dime que está aquí ah tú tú eres mario nuestro héroe yahoo ojalá alguien sería genial que le dijera eso acerca de ti eso sería genial alguien ubica la bobomba por favor al parecer al parecer usaban la campana en creepy staple como un reloj pero ahora están asustados por todo el rollo de los cerdos y demás te gusta ese lugar eh ah viniste a verme estoy buscando estoy buscando una bobomba blanca por favor alguien bobomba blanca bigote resalta mucho si los recuerdos si 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 recuerdos bobombas eso es lo que importa ah el general white si lo conozco es una bobomba blanca cierto estuvo aquí hasta hace poco que a donde se fue que soy su secretaria se veía cansada es todo lo que se cansado ah déjame adivinar se cansó y quería regresar a casa a dormir a casa en far outpost donde empezamos todo esto ah ok podré irme por aquí pero hay algo que quiero hacer antes porque ahora que lo pienso ya tengo todos los shine sprites entonces puedo ir a mejorar a uno de mis party members y creo que el video ya está quedando bastante largo entonces vamos a hacer eso y en el siguiente episodio los veo de regreso en far outpost porque ah señor general white va a sentir mi furia dragón mi doragon crow mi stone edgy va a sentir mi furia I have fury ok si te hacen hacer viajar por todo el mundo para que al final esté de regreso en el primer lugar pero bueno merlon tengo todos los shine sprites por fin ayúdame a mejorar a mis mouse para que consiga smooch y ahora si tendremos a todos los partners al máximo nivel shazibi y también digo shazubi muy bien al fin tenemos a todos en ultra rank ya están al máximo de poder hp y demás entonces mis mouse gracias buen trabajo ya puedes irte gracias merlon pero bueno chicos yo creo que aquí le vamos a dejar al video entonces en el próximo episodio donde vamos a jugar paper mario de thousand year door volveremos a far outpost para jajaja jajaja hablar con el general white pero bueno entonces ya saben yo soy patronele comenten suscríbanse a mi canal califiquen el video y yo los veré en la próxima entonces ahí nos vemos se me cuidan adiós chau chau Gracias por ver el video.